No conozco mejor propósito que perecer Intentando lo imposible Que algo parezca imposible No hay razón para no intentarlo Es por eso que merece la maldita pena ¿Dónde está el puto coraje si el éxito está garantizado? El único fracaso es huir de los retos que trae la vida Ambigüedad del pensamiento Ambigüedad del pensamiento La puta publicidad nos hace codiciar autos y ropa Trabajos odiosos para comprar mierda que no necesitamos Somos los hijos mediados de la historia Desarraigados y sin objetivo Sin propósito ni maldito lugar No tenemos la gran guerra Nuestra gran guerra es espiritual Nuestra gran depresión son nuestras vidas Júntate con gente buena Come sin culpa Baila sin vergüenza Vive sin miedo Ríe hasta que te dé el payaso Hasta que duele el estómago Eso es disfrutar la vida Júntate con gente buena Come sin culpa Baila sin vergüenza Vive sin miedo Ríe hasta que te dé el payaso Hasta que duele el estómago Eso es disfrutar la vida Solo recuerdo a veces los planes fallan Porque te esperan cosas mejores Y otras veces porque definitivamente Estás bien pendejo Y como no aprendes por las buenas Tenía que pasar como paso Júntate con gente buena Júntate con gente buena Come sin culpa Baila sin vergüenza Vive sin miedo Ríe hasta que te dé el payaso Hasta que duele el estómago Eso es disfrutar la vida Ambigüedad del pensamiento Ambigüedad del pensamiento No conozco mejor propósito que perecer Intentando lo imposible Que algo parezca imposible No hay razón para no intentarlo Es por eso que merece la maldita pena ¿Dónde está el puto coraje si el éxito está garantizado? El único fracaso es huir de los retos que trae la vida No hay razón para no intentarlo 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 No hay razón para no intentarlo